Hola que tal amigos, hoy vamos a construir un sencillo controlador MIDI que funciona a través de USB una herramienta que puedes usar con cualquier software de música y sin necesidad de instalar drivers para montar el circuito necesitamos botones o pulsadores, una placa virgen, espadines o conectores macho, potenciómetros con su perilla plástica y lo más importante nuestra Arduino Leonardo que nos permite crear dispositivos USB de manera fácil en la carpeta del proyecto que les dejo en la descripción encontrarán el diagrama esquemático que es muy sencillo consta solamente de pulsadores y potenciómetros, pueden añadirle 4 potenciómetros más y 4 botones más al proyecto todo depende de la cantidad de controles que ustedes quieran colocar ya que este programa es escalable y lo pueden modificar a su gusto para no hacer tan largo el video les voy a mostrar ya como quedaría montado el circuito y como se acoplaría a la tarjeta Arduino Leonardo lo conectamos una vez montado a nuestro computador y abrimos el programa que les dejo en la carpeta recuerden que es un proyecto abierto y ustedes pueden hacer lo que quieran con él es un proyecto inspirado en otros códigos que están en internet que hago referencia a ellos y recuerden instalar importante estas dos librerías la primera es para la comunicación MIDI sobre USB y la segunda nos permite filtrar por software las señales analógicas de los potenciómetros aquí declaramos la cantidad de controles que vamos a implementar tenemos un array de notas de los diferentes botones para que coincida la conexión con el orden que yo quise colocarle un array para guardar los estados de los botones, para guardar los estados anteriores, los estados analógicos y los estados analógicos anteriores y los valores escalados además inicializamos el filtro con una ventana de 20 datos este filtro de mediana móvil es lo que nos va a permitir una lectura muy limpia de los potenciómetros en el void setup simplemente declaramos las entradas digitales como entradas con resistencia interna de pull loop activada en el void loop simplemente arrancamos hacer el escaneo de los botones si un botón se encontraba en reposo lo que es equivalente a uno lógico y es presionado y entrega un 0 lógico entonces se envía una nota a través de el MIDI USB en caso tal de que el estado sea activado y el botón se desactiva entonces se envía un mensaje de apagado de nota y el valor leído después de procesado pasa a ser el valor anterior procedemos a escanear los potenciómetros y realizamos para cada uno de ellos 30 mediciones de las cuales 20 van a ir al filtro de media con el objetivo de utilizar un solo filtro para todos los potenciómetros simplemente acá asignamos el valor del puerto analógico al sistema de filtro de mediana móvil luego de que una serie de valores tomados de un puerto analógico sean filtrados se tienen que escalar correctamente para utilizarlos en los mensajes MIDI se discrimina si hay algún cambio en las lecturas filtradas y si es así se envía el mensaje MIDI y se asigna el valor leído al valor anterior para el próximo ciclo aquí están las funciones de enviar encendido de nota, apagado de nota y cambio en el control o en los potenciómetros recuerden seleccionar arduino leonardo y el puerto que corresponda a su tarjeta para programar vamos a darle clic en enviar hacia la tarjeta listo ya tenemos programada nuestra arduino leonardo vamos a abrir un programa que se llama midi berry que está disponible en la tienda de microsoft y vamos a monitorear al mover los controles de nuestro controlador midi si les gustó este vídeo por favor suscríbanse denle me gusta comenten y compartan déjenme todas sus preguntas sugerencias y saludos a través de la caja de comentarios muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo tutorial